Buenas tardes noches chavales creo que este va a ser el último capítulo de música de cuarentena vale le debo una canción a maripotenusa y lo más seguro es que la cabe pero mucho más grave es le debo una canción que se me había pasado a pedro rosillo estrada y es una canción que es una pasada es una canción de triana abre la puerta moreno no abre la puerta niña de triana es una canción dificilísima y la he grabado a mi manera como he podido vale ni sé tocar flamenco ni nada tengo el dedo como una morcilla de tocar la guitarra española pues bueno sin más dilación perdóname compañero por haber tardando tanto pero tenía varias listas y no sé por qué se me había pasado así que esta canción y posiblemente porque mañana salimos con la moto ya sea la última de la música de cuarentena o la saga más pausada por las que puedan quedar que se me hayan pasado pero bueno sin más rollo esta canción pedro rosillo estrada abre la puerta de triana vamos allá que estuvieron ya ¡Gracias por ver el video! Hoy he puesto la tele para ver Me he asomado a la ventana para comprender Qué motivo es que no nos dejan coger La moto pa' salir La moto pa' salir La moto pa' salir Abre la puerta niña Voy a coger la moto Me he visto en las noticias Estamos tan fácil que dos A ver salir a la guía Y ya te dije tu voz Más de sesenta días No he podido hacer dos Más de sesenta días Más de sesenta días Más de sesenta días Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.